Oye, esto es Onda Libre, viejo, con el Big Naimi, chiquitico, salte ahí, un poco cubano, internacional, de mareo, que te cogió el cubaneo, mira, haga que me ponga feo, que está bajito el picheo, vamos a hacerlo. Primera parte, fantasía urbana, realidad cubana, machistas, fueristas, personas egoístas, como Dios nos trajo al mundo en un club nudista, sin política, sin turistas, sin mirahuecos, ni chantajistas, con paparazzi, sin muchachitas, a los cubanos, fuera lo normal, soy el tipo de moda a nivel universal, ¿quién es? Chuchu, tremendo tumbao, el tren de cubaneo se va pa' downtown, come on, chuchu, tremendo tumbao, únete a la puerta y salte delgao, chuchu, tremendo tumbao, el tren de cubaneo se va pa' downtown, come on, chuchu, tremendo tumbao, únete a la puerta y salte delgao, chuchu, chuchu, tremendo tumbao, únete a la puerta y salte delgao, chuchu, 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 chuch